qué tal a todos les habla lee gloni les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop y lightroom en su sección de recorte estamos en nuestro capítulo número 5 mejorando las fotografías y vamos a ver el tema encontrar las partes interesantes en una fotografía este es nuestro tutorial número 44 vamos a usar también el photoshop pero a veces es más fácil mostrarle luego el tema en lightroom esto que voy a hacer en lightroom en todas estas fotografías que ven en la tira de abajo o en algunas de las fotografías lo pueden hacer también en photoshop pero vamos por el tema cuando vemos una fotografía voy a abrir aquí para que ustedes vean mejor la fotografía ahí está cuando estamos viendo una fotografía debemos buscar lo interesante en esta fotografía tal vez si sea interesante que esta pintura fue hecha en una casa pero si yo quiero centrar más lo más interesante de esta foto me iría yo a mi herramienta de recorte verdad y iría y trataría de quitar solamente la fotografía de esta niña que hizo un pintor famoso aquí en el pueblo de holbos que es un puerto turístico y fíjense que cómo se vería la fotografía si yo le doy doble clic aquí mantendría lo que es el dibujo que hay arriba y también mantendría la calle esta es una calle la fotografía también la ven así porque ya fue editada en cuanto a todos sus detalles pero si lo que queremos buscar acá no es quitar partes de la fotografía sino buscar el tema que estamos viendo que es las buscar las partes más interesantes pues definitivamente me iría yo a lo que es exactamente la pintura haría un recorte aquí y otro recorte de este punto doble clic y ahí tendría mi fotografía lo único que no me gustaría pues es este medidor de luz que se encuentra aquí vamos a ver otro tipo de fotografía para que ustedes vean aquí tengo esta fotografía que como podrán ver la parte de arriba pues el lente que te estaba yo usando se empañó y por eso se ve así y cómo busco yo la parte más interesante porque interesante no es nada de lo que está arriba verdad me voy a mi herramienta de recorte y diríamos que lo que está arriba no es nada interesante entonces quitaría yo hasta el cartel le daría un clic y diría yo bueno aquí está esta fotografía pero el punto que le estoy tratando de decir a ustedes es que vayan buscando qué es lo más interesante en esta fotografía en esta fotografía lo interesante es la persona son las flores que se encuentran ahí y tal vez en las flores quitaría un pedazo de aquí entonces me iría yo de este lado y la recortaría aquí porque esto como que no tiene caso que se vea le hago clic y ya tendría otro tipo de fotografía donde estoy buscando lo más interesante al hacer este tipo de recorte fíjense ustedes ya puedo percatarme de las flores que hay aquí de que hay una chocita en la parte de atrás y además que acá hay un caracol fíjense ustedes que si yo me acerco lo podremos apreciar acá hay otro que cuando estamos viendo la fotografía de esta manera no nos percatamos entonces es muy importante que ustedes ustedes vayan definiendo qué es lo interesante en una fotografía y podemos ver cualquier tipo de fotografía para esto tengo varios ejemplos para que ustedes vean y es esta fotografía estas fotografías de un hotel no puedo decir el nombre porque empiezan a decir que estoy haciendo publicidad es un hotel que está en playa del carmen me gustó la toma pero qué es lo interesante aquí no es interesante pues los camastros que hay aquí esta parte de aquí muy sencillo nos vamos a nuestra sección de recorte y evitamos podemos dejar el borde de la alberca le haremos clic para ver cómo se vería y otra opción que tenemos es volver a abrir y solamente poner la alberca y fíjense cómo cambia totalmente la foto donde estamos ya mostrando que está este lugar tiene una alberca que es un cielo azul que tiene unas casitas ahí pero la opción anterior que era mostrar esto de aquí no tiene ningún caso tal vez como les decía si quieren mostrar directamente la alberca pues es bajar un poquito pero a mí me gustaría más así me gusta más así como que estoy dentro de la alberca y la estoy tomando la fotografía es a gusto de cada quien voy a mostrar las otras fotos y es que esta foto y esta otra que les voy a mostrar son tomadas desde un celular y el objetivo también es que les muestre que en cualquier fotografía se puede tomar esto fíjense en esta fotografía que es lo interesante aquí lo interesante aquí son esas dos personas que van en un barquito ahí remando internándose aparentemente en la selva verdad aquí están con sus con todo lo que tienen que llevar pero eso es lo interesante entonces que no es lo interesante es interesante que se vea el lago o la el agua que hay aquí igual a vegetación pero tal vez el cielo que está blanco verdad no es tan interesante entonces nos vamos a nuestra herramienta de recorte y podríamos bajar aquí y podríamos ir como les decía yo ir midiendo hasta dónde se ve mejor tengan en cuenta que cada vez que hacen un recorte la fotografía se acerca entonces tal vez tampoco a lo mejor me lo bajaré un poco más no me gusta tampoco fíjese y a lo mejor pues estar viendo el cielo y las y la maleza de aquí a lo mejor vamos a hacerla más interesante y la ponemos solo de aquí y fíjense cómo cambia esta fotografía haciéndola más interesante acercando a las personas que se encuentran ahí estamos dando una parte de misterio de dónde están entrando estas personas porque nada más se ve un bote dos personas remando no vemos el cielo entonces el objetivo más que nada es que ustedes vayan recortando sus fotografías para que las partes que aparecen en sus fotografías las hagan más interesantes aquí les voy a mostrar otro ejemplo en este ejemplo este es un animalito un mapache y lo interesante aquí pues es él no es interesante ni esta mano que está aquí como podrán ver ni el piso nos vamos a nuestra herramienta y evitamos la mano y el piso que es demasiado porque las plantas y todo esto pues sí es resulta interesante y fíjense cómo se ve esta otra y por último les voy a mostrar esta donde lo importante es este muchacho que se está bañando en este ojo de agua así le decimos aquí en el sureste de méxico es un río que está saliendo agua de la tierra y se forma este algunos les dicen cenotes esta fotografía para hacerla más interesante miré yo mi recorte acá hay un niño que está buceando verdad y no le hace nada interesante y acá se ve que hay un lugar donde se puede agarrar pero si yo tomo esta parte fíjense ustedes la ponemos aquí en esta de aquí donde quitamos este esta parte de madera y esta de acá la hacemos hacia acá y le hacemos clic fíjense que interesante se ve nuestra fotografía no se sabe dónde está este muchacho se ven aquí plantas y podríamos hacer otra cosa quitar esta parte y la haríamos todavía más interesante y haríamos que la gente se preste más atención a la persona que como se encontraba con un niño aquí y un poste aquí entonces el objetivo de este tutorial es que ustedes vayan buscando las partes más interesantes de nuestra fotografía para que se vean mucho mejor revisando nuestras fotografías podemos ver lo que hicimos esta fotografía esta fotografía si yo me voy aquí fíjense cuánto le quitamos y cómo la hicimos más interesante esta otra que si yo le pongo esto le quitamos toda esta parte de acá buscando las partes más interesantes de nuestra fotografía esta que es de un hotel evitamos esta parte y nos concentramos en la alberca y los edificios y por último que fue esta esta fotografía fíjense cuánto quitamos para hacer más interesante nuestra foto espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regalen un me gusta si no se han suscrito suscríbanse les espero en nuestro siguiente tutorial número 45 de photoshop y lightroom en su sección de recorte muchas gracias a todos por su atención y hasta luego 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 y hasta luego